...vengo a presentaros la programación del Teatro Alhambra para el mes de mayo... ...y esa programación se abre con el ciclo Flamenco Viene del Sur... ...el día 6 a las 21 horas... ...tenemos al cantador José Valencia con su espectáculo Solo Flamenco... ...con cosas de allí porque la vida... ...hay que mirar pa'lante... ...de noche y a cuantos días... Los días 10 y 11 de mayo a las 21 horas... ...la Compañía de Teatro Atalaya nos ofrecerá... ...la obra de Fernando de Rojas Celestina, la tragicomedia. El día 13 a las 21 horas seguimos con el ciclo Flamenco Viene del Sur... ...y dentro de este ciclo... ...la compañía de la bailadora Rafaela Carrasco nos ofrecerá el espectáculo... ...de un momento a otro. Y como todos los meses de mayo... ...el Teatro Alhambra nos ofrecerá el Festival Internacional de Teatro... ...con títeres, objeto y visual... ...ya van 15 ediciones con ésta. Se inaugurará el 19 de mayo a las 12 y a las 6 de la tarde... ...con la Compañía Titiritrán Teatro... ...que nos ofrecerá en estreno absoluto su espectáculo Circo... ...especialmente dedicado al público infantil. El día 21 de mayo a las 9 de la noche... ...la compañía canadiense The Old Trout Puppet Workshop... ...estrenará en España su espectáculo Ignorance... ...espectáculo dirigido al público adulto. El día 23 de mayo en tres sesiones... ...a las 6, a las 8 y a las 10 de la noche... ...la compañía de David Espinosa... ...nos ofrecerá el espectáculo Mi Gran Obra... ...un proyecto ambicioso. Seguimos con el Festival Internacional de Teatro de Títeres... ...y el 24 de mayo a las 9 de la noche... ...tenemos a la compañía holandesa Lich Bende... ...con su espectáculo Puff. También el 24 de mayo a las 8 y media y a las 11... ...pero es en este caso en el Palacio de la Madraza... ...la compañía El Patio nos ofrecerá... ...la representación de su espectáculo a mano. El día siguiente, el 25 de mayo... ...a las 7 y a las 9 de la noche... ...la compañía iraní Baran Pappet... ...nos ofrecerá su espectáculo... ...la chica de la naranja. Un día más tarde... ...el día 26 de mayo a las 7 de la tarde... ...desde Cuba llegará hasta Granada... ...la compañía Ato Teatro... ...con su obra Señora Sirva la Mesa. Pues el día 29 de mayo... ...tenemos en el Teatro Alhambra... ...a las 9 de la noche... ...el espectáculo flamenco... ...del cantador Antonio Campos... ...titulado Trisca el flamenco. Y para terminar y dentro de la programación especial de Corpus... ...tenemos... ...el día 31 de mayo y 1 de junio... ...a las 21 horas... ...y el día 2 de junio... ...a las 7 de la tarde... ...a la compañía de Teatro Clásico de Sevilla... ...que representará la obra Carmen. ¡Ja! 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 ¡Ja!